Está buscando algún resquicio en el frente de ataque, se devuelve Castilla, abre cabido desde arriba, la marca vino sin embargo primero por parte de paredes, Pedrozo abierto la pide Salazar, la prefiere jugar en largo Colombia, el movimiento arriba es profundo para que venga Cortés, la va bajando Cortés, le colabora por allí Salazar, le cortes para que sea extraordinario Cortés, pierna derecha, Cortés, largo el servicio, segundo sector bajaron en el cabezazo martillado. A la portería Monsalve, se ubica Monsalve, a ver qué hace Monsalve, viene tratando de desgrachar la marca de básquet, Monsalve sacó a uno, toco y voy, a ver si ahora sí, desde afuera el remate, le conectan dos al azar, aguanta rápidamente, la vete sin embargo primero para Cortés, que vuelta conme Cortés, que limpiada metió, el valor otra vez para Salazar. Tiró otra vez para que venga Monsalve, sin embargo el rebote la viene ganando de nuevo el conjunto Inca, atropelló por allá, sin ningún riesgo la jugada Cortés, se queda con la pelota Cortés, quiere avanzar Cortés, ahora sí pinta la parte. Totalmente. Monsalve, por la izquierda está Salazar, acerca de él, se la vuelve, arranca puerta el uno de la marca, dos hombres por la derecha, está esperando Cortés, 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 ahora sí, Cortés para sacar el latigazo, Cortés. Y a la pelota queda libre para que venga ganando en el conjunto Inca, sin embargo le mete fuerza, temperamento, bien, puerta, cierra, arranca otra vez Cortés por la derecha, arriba está Monsalve libre, le quedó corto el pase, estaba Monsalve llegando por la parte alta. Cambia por la izquierda otra vez la gente del conjunto Inca, no alcanzó Cabello, se viene ganando entonces otra vez Cortés, atrás para colaborar, Cortés que la juega, la mete de primera, largo el servicio, cambio de orientación para Luna que no alcanzó. Sobre la mitad de la cancha la va metiendo sin embargo, primero puerta para que vaya Cortés, puede acelerar Cortés, arriba espera y aguanta un hombre, pasa Mina por su espalda para hacer opción de pase, para arrastrar la barca, puede venir el centro, tiene que ganar el fondo, Mina ganó el fondo ya para levantar la mina. Anda, el saque de Baro de Alanda, la va capturando Colombia, le queda para que venga Cortés, ubica la pelota sobre la mitad de la cancha, sin embargo captura rápidamente el balón. Hombra de Colombia, esperan el viaje de la bola, ya cobraron al cabeza, Suavendra. Tabla de goleadores del sudamericano, Suavendra junto con el paraguayo Wilk, denotado dos apenas máximas y el brasileño Víctor Roque. La mete a Cortés arriba para que venga cabeza, va a enganchar cabeza, cae cabeza. Mando la pelota arriba, se va desprendiendo rápidamente un hombre desde la mitad de la cancha que la vería buscando, que era Bonsalves, sin embargo le queda otra vez para Cortés. Cortés que oxigena el juegue, lo ubica para que vaya Mina, aguanta Cortés, cayó Mina, le queda para Cortés, otra vez descargando Castillo Manjoma, opa, le pegaron. Tres gols por cero frente a la selección de Brasil. El hijo de Willy Rodríguez, el atacante y goleador del Deportivo Cali. Otra vez Sánchez por la izquierda, Cortés, Cortés, que está fino, Cortés, que bola, Cortés, que pase. Hurtado cabeza por el tercero, hurtado. Se debe, está libre Cortés, se le entregan a Cortés, pica también Mina para hacer opción de pase, para abrir un hueco allá, sobre la derecha. En ese corredor está demarcándose de profundidad, cabeza, espera Cortés. Castillo Manjoma, corte Belaria para enganchar y pegarle, Castillo Manjoma, Castillo Manjoma, Castillo Manjoma, Castillo Manjoma, y la bola da. Está combinando largo el servicio por la zona derecha, cayó arriba Cortés, el enganche y va adentro, Cortés ganó el fondo, tira el centro y el arquero bien, sin dar rebote.